Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy continuamos con la historia de Genshin Impact, que la teníamos un poquito como atrasadita, como por allá abandonada, pero pues ya, ya estamos aquí de nuevo, como siempre, queriendo retomar este grandioso juego. Bueno, ya ni recuerdo dónde había quedado yo, pero no entiendo por qué, porque estoy aquí en esta isla, pero bueno, vamos a hacerles a nuestros amigos. Uy, huefucha. Wow, no me acordaba que curaba tanto nuestra Noel, Papá Noel. Bueno, a ver, necesito decir a ver a la tal comisión y a Shiro, así que obviamente es importante para mí avanzar en la historia, pero derrotemos a estos tipos y procedemos con esa parte. Uy, adiós perrete. Wow, qué buen daño hace. Bueno, entonces vamos a... Uy, por acá me están botando varias cosillas. Vamos a ir entonces hacia la zona del barco, creo, para recoger el barco y desde ahí poder salir de aquí, ¿no? Que no sé cómo va a salir. Bueno, si es que había un barco. Ah, sí, allá ya lo vi. Uy, pero allá también hay tipos de estos. Bueno, hay que agarrarlo, ¿no? Hay que luchar contra ella. ¿What, what, what? ¿Se abogó esta vieja? No me va a fijar. No me va a bajar. Un sistema puede poner defensas, no me acordaba. ¡Listo! Lo logramos. Ahora sí, vámonos en el barquito. Porque de acuerdo a esto, tenemos que ir a donde la comisión Yashiro, allá adelante. Entonces vamos, lo posible, a avanzar lo más que podamos. Acá dice que hay un punto de... Pero está debajo, está bajo el agua. ¿Cómo se supone que ese punto se va...? Bueno, creo que por fin estamos cerca. Ya creo que estamos ahora sí llegando a donde deberíamos haber llegado. Así que vamos a llegar por esta zona. ¿Esto qué es? ¿Un cofre? Ah, yo sí decía que... ¡Wow! No me acordaba de esto. Las matas estas eléctricas. Dios mío, es que hace rato no entraba y realmente tenía que continuar la historia. Y las últimas actualizaciones le han agregado bastantes cosillas. ¡Adiós! ¡Listo! Bueno, no son muchas las cosas, pero... ¡Uy! ¿Un jangrejo? ¡Listo! Allá también hay un cofre y ese sí me va a tocar luchar contra estos menis. Porque no hay otra forma. ¡Uy, uy! Bueno, creo que a ellos sí les hace la electricidad daño. Excepto a este de arriba, porque obviamente este es de electricidad. Listo, perrete. Por acá, este punto hay que activarlo para que nos siga para los barquitos. ¿Una loza de piedra antiguo? ¿Eso para qué es? ¿O para qué nos servirá? Bueno, ahora tenemos que subir allá. ¿Esto qué es? ¿Oto cangrejo? Bueno, subamos porque allá es donde queda... Nuestro punto de misión. Bueno, amigos. Después de escalar montañas como por mil horas, hemos llegado aquí a donde tenemos que cumplir parte de nuestra misión. Vamos a desbloquear aquí el punto de teletransporte. Y vamos adentro. En parte hay una... ¿Una qué? Hay algo allá en la casa que debe ser una... Ah, ya es. Listo. Así que este es el tipo de lugar donde vive la crema y la nata de Inazuma, ¿eh? Paimon esperaba que fuera más elegante. Dice, es difícil superar la cámara de Jade, es difícil superar el viñedo del amanecer. Ah, la cámara de Jade era tremenda. Ah, aquí está Toma. Al fin, queridas invitadas de honor, sean bienvenidas a la residencia Kamisato. La señorita Kamisato está encantada de conocerla. Es la princesa garza de la que no dejas de hablar. Entonces, ¿en dónde está? Uy, está allá. Ah, ¿detrás del biombo? Sí, ajá. Como descendiente de la comisión Yashiro, así es como la señorita Kamisato... Kamisato acostumbra a recibir invitados. Considerenlo como una antigua tradición de la comisión Yashiro. Espero que puedan comprenderlo. Lo entiendo. Tiene sentido. Después de todo, ya es una persona superimportante. Perdone mi falta de cortesía por recibirla de esta manera, especialmente después de un viaje tan largo y agotador en el mar. He esperado su llegada con muchas ansias. Toma, me asegura que posees el poder para cambiar el cauce de la historia. Actualmente, en Inazuma, las aspiraciones de la gente son pisoteadas, injustamente en nombre del decreto de captura de visiones. Aunque la comisión Yashiro está al servicio de la Shogun, por razones de oficio debemos mantener un vínculo estrecho con el pueblo. El poder de una comisión aumenta o disminuye con la confianza de su gente. Por lo tanto, quedarnos de brazos cruzados ante esta situación es permanecer indiferentes a nuestro propio destino. Viajera, con tu poder podremos... Solo vine a ver a la Shogun Raiden. No vine a reiniciar una rebelión. Ah, no sé qué hacer. ¿A qué respondo? Solo vine. Es como lo dije, señorita. No nos llevará a ningún lado. Con su permiso, me retiro. No, por favor, espera. Te lo pido, no te vayas. ¿Qué pasa? Te presentaré a la Shogun Raiden con una condición. Debes cumplir tres pequeños deseos por mí, maldita chantajeadora. ¿Qué deseos son esos? Son los deseos de tres personas que han perdido sus visiones. Quizás cuando las conozcas, conozcan, lo entenderán. Entonces, tres personas. Nos cuenta la historia de tres personas diferentes. Un guerrero que protege una aldea, un antiguo samurái que ha ayudado a implementar el decreto de captura de visiones y un maestro de la espada decidió a convertirse en el mejor del mundo. ¡Guau! Así es. Por favor, hagan todo lo que puedan para ayudarlos. Estaré esperando a su regreso. Ah, sí. Te lo agradezco. No se ría tanto. Ánimo, amiga. Ja, pos este. Bueno, vamos a hablar con los que ya dice. Bueno, amigos, ya estamos cerca de la aldea Konda. Vamos a ver entonces qué pasa con esta aldeation. A ver. ¿Dónde están los objetos que nos pidió la...? Ah, en esta aldea ya habíamos venido, ¿no? Algo está pasando allá. Veamos, ¿dónde está la persona de la que nos habló a Jack? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué, después de tantos años, por qué de repente te vas? Ese debe ser el samurái. Exactamente, no estábamos preparados para recibir una noticia así. Los niños están impacientes porque los lleves a jugar. Por favor, ¿puedes reconsiderarlo? Ese debe ser el sujeto que mencionó a Jacka. Vamos a ver. A ver. Ah, ¿ustedes también vienen a intentar convencer a Tejima de que se quede? ¿Qué ocurrió? Tejima ha protegido este lugar desde que llegó aquí hace 30 años. ¡Wow! Es viejo. Ahuyentar a los ladrones de tesoro, defendernos de los monstruos al acecho, resolver las disputas entre los aldeanos, ha hecho un gran esfuerzo por cuidar este lugar. Es un miembro importante de la comunidad. Pero ahora, de repente dice que quiere dejarnos. ¿Le hicimos algo? Si ese es el caso, no tenemos problema en disculparnos. Solo queremos que se quede. Están como la decapitulidad del chavo cuando el chavo se va a ir. A ver, este man, ¿qué nos dice? ¿Por qué cambió de parecer? Si me lo preguntan, creo que tiene que ver con el decreto de captura de visiones. Está claro que Tejima no ha hecho nada malo, pero aún así confiscaron su visión. Después de eso, se convirtió en una persona completamente diferente. No lo entiendo del todo, pero me di cuenta de que perdió algo muy importante para él. Salió a caminar a solas y dio una vuelta al pueblo un par de veces. De repente anunció que se iba a recorrer el mundo. En realidad, no sabemos si dejar que se quede es la mejor idea. Pero no podemos dejar que se vaya en ese estado. Es un alma perdida. Parece que todos lo estiman mucho. No te vayas, chavo. Bueno, hablemos con el tipo. Venga, mano, no se vaya. Tú debes ser Tejima. Es que no sé si es Tejima o Tejima. Porque creo que Paimon dice Tejima. Tú debes ser Tejima, ¿cierto? Bueno, ¿qué hizo que decidieras irte de repente? ¿Me hablas a mí? No es que tengo motivo para irme, pero tampoco tengo motivo para quedarme. Todos dependen de ti. Es cierto, pero no elegí quedarme aquí por eso. ¿Qué me hizo querer venir aquí hace 30 años? ¿Por qué me negué a irme todo este tiempo? No tengo respuestas a esas preguntas, porque ya no lo puedo recordar. Desde que me quitaron la visión, es como si una parte de mi recuerdo se hayan ido. Antes, sabía que quería quedarme aquí. Pero la terminación de aquel entonces se ha desvanecido. Así que pensé, ¿qué es lo que me impide irme? El vacío que siento en mi corazón estará ahí de todas formas. Bueno, en ese caso, si te ayudamos a descubrir la razón por la que elegiste quedarte, ya no tendrás que irte, ¿cierto? Pero si no recuerdas nada, no será tan fácil. Y si te esfuerzas en recordar, quizás si vuelve de tu memoria. Eso me recuerda que la última vez que le llevé algo de fruta a Tejima, lo vi escribiendo un diario. ¿Tengo un diario? Si tú lo dices, pero honestamente no lo recuerdo. Sí, sí, sí que tienes uno. Es más, recuerdo que dijiste, vieja chismosa, que querías tomar nota de algunas cosas interesantes, cosas que serían muy importantes después. ¡Perfecto! Entonces, si queremos evitar que Tejima se marche, lo único que tenemos que hacer es encontrar su fucking diario. Debes de estar en alguna parte por aquí, echemos un vistazo. Si no les importa, dejamos la búsqueda del diario en sus manos. Debemos informar a los demás de la situación de Tejima. Entonces, pues la misión es sencilla, buscar un diariacito. Fácil, sencillo, sin problemas. Sigue las pistas de los recuerdos del señor Tejima. A ver, vamos hacia allá. A ver, que alumbra por acá. Ah, míralo, ahí está. ¿No es este? Ahí dice, diario. Parece ser el diario de Tejima. Veamos, ¿qué tenemos aquí? El día de hoy me reuní con los aldeanos para cocinar pescado seco estofado. Metí la pata y quemé el mío un poco, así que fingí que era pez cabeza de serpiente. El día de hoy ayudé a rescatar a un niño que cayó al agua. Al sacarlo me dijo que su mejor amigo, Bamboo, todavía estaba en el agua. Busqué en el agua durante toda la tarde antes de descubrir que Bamboo era el nombre de su cangrejo mascota. Uy, eso sí sería. Ay, no. El día de hoy fui a volar una cometa. La cuerda se rompió, así que la perseguí tan rápido como pude. Al darme cuenta de que no la recuperaría jamás, encontré un lugar para sentarme y observar cómo se alejaba volando. Bueno, parece el diario una vida común y corriente en una aldea. Espera, aún hay más. El día de hoy fui de nuevo a rezar al altar y me quedé allí un tiempo. El Omamori que me diste se ha descolorado un poco, pero sigue siendo mi posesión más preciada. ¿A quién le habla? Esa es la información que estábamos buscando. Ahora visitaré el altar. Ok, en el altar debe haber algo o alguien que nos va a ayudar. Aquí está el altar, bastante cerca, por cierto. A ver, algo debe haber aquí. Examinar marcas. Así que este es el Omamori del que habla Tejima. Interesante, a juzgar por el color y el diseño, Paimon habría pensado que pertenecía a una niña. En fin, si él lo lleva consigo todo el tiempo, existe la posibilidad de que algo de su energía elemental permanezca en él. ¿Crees que sirve de algo? Ah, interesante. Un objeto que guarda energía elemental como una visión, pero no es una visión. Obviamente no le va a dar poderes. Bueno, pues llevémoselo, ¿no? Ah, no, dice que busquemos con la visión elemental pistas del diario. A ver. A ver, ¿para dónde nos llevan para la casa? No, como para el exterior de la casa. ¿El árbol? Ver, a ver. Lo encontramos. Este parece ser el lugar que Tejima visitaba con frecuencia. Hay marcas de que el suelo ha sido removido. Quizás Tejima enterró algo de valor aquí. Quizás la razón por la que ha quedado en la aldea todos estos años. ¿Será un familiar? Debe ser algo espectacular si hizo que Tejima se quedara más de 30 años. Vamos a desenterrarlo y echarle un vistazo y queda hacia un muerto. ¿Qué tal estás? Ah, es un tesoro. Una carta. El papel se ha vuelto amarillento. Debe haber sido escrita hace mucho tiempo. Uy. Si llegáramos a separarnos en esta guerra, espérame en la aldea Konda. Será un lugar seguro para los dos. Ok, a ver. Ellos estuvieron como en una guerra. Bueno, él y alguien se separaron y esa persona le dijo que lo esperara en la aldea Konda. Por eso él llegó allá y esperó 30 años. A ver si en algún momento llegaba esa persona, ¿cierto? Pero pues nunca llegó. Aldea Konda suena muy familiar. ¿Dónde estaba este lugar? Pues es aquí. Pendeja. Entonces la razón por la que Tejima vino aquí fue para esperar a alguien. Pero ha estado aquí durante 30 años. Paimon supone que al final esa persona no vino. Bueno, devolvamos a Tejima sus cosas y vayámonos de acá. Porquerías estas. A ver, vamos a dónde Tejima que está por acá. Debe estar. ¿Dónde está este tontarrón? ¿Está dentro de la casa? Ah, no. Aquí está. Pues sí, esa es mi letra y supongo que el Omamori y la carta también son míos. Pero no tengo ningún recuerdo de nada de lo que está escrito en este diario. Aún así, parece que estaba esperando a alguien aquí y que decidí esperar 30 años. En el paso del tiempo supongo que tomé nota de cualquier cosa que me pareciera interesante. Cualquier cosa que pudiera compartir con ella. Ah, es una mujer. Cuando finalmente nos reuniéramos. Ah, por eso el Omamori no pertenecía a él, pertenecía a ella. Tantas cosas sucedieron con el curso de los años. El tiempo ha pasado muy rápido. 30 años se sienten como un pestañeo. Wow, sí. ¿Cómo puede haber olvidado algo tan importante para mí? Hum, ahora que lo pienso cuando me quitaron la visión sentí como si de repente quedara vacío. Amor, arrepentimiento, todo lo que sentía por ella desapareció. ¿Te sientes triste? No, en realidad no. Después de todo, he olvidado quién era ella. Su rostro, su voz, las cosas que vivimos juntos. No tengo ni un recuerdo de ello. Wow, pobre. Es como si ella nunca hubiera estado en mi vida. Como si todos estos años no hubieran sido más que un sueño desdibujado. Entonces, ¿todavía planeas irte? Creo que no. Si he aguardado por esto la mayor parte de mi vida, supongo que debo seguir esperando. Pero, ¿qué pasará si ella apareciera y se diera cuenta de que no recuerdo ni su nombre? Sería una gran decepción, ¿no creen? Cuando lo pienso de esa forma, siento un poco de tristeza. Es muy extraño. ¿Por qué pienso en cosas así cuando ni siquiera la recuerdo? Es como esa sensación de vacío. La sensación de que algo falta. Gracias por ayudarme a recordar el motivo de mi estancia aquí. Me quedaré y seguiré esperándola. Tejima no aparece afligido del todo, pero aún así Paimo se siente muy triste. Yo también. Es como dijeron a Jacka y Thomas. Si uno pierde su visión, también pierde todas sus esperanzas y ambiciones. Eso explica el estado en el que se encontraba Tejima. Al menos pudimos ayudarlo. ¿Cierto? Más o menos. Vamos a buscar a la siguiente persona. Bueno, amigos. Pues ahora creo que tenemos que ir a donde el samurai, pero no lo vamos a hacer en este capítulo. Lo vamos a hacer en el siguiente. Y de paso visitaremos la otra persona. Espero en ese otro capítulo abordar las dos que faltan. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y seguir la historia de Genshin Impact. Está un poquito atrasadita con respecto a todas las actualizaciones que han salido. Pero espero les guste. Espero las vean. Espero las disfruten. Especialmente aquellos que hasta ahora se están iniciando en este videojuego tan grandioso y tan adictivo. Así que nos vemos en la siguiente. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!